1, 2, 3, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave Exes in the ojos, they haunt me Like those, they want me to make a move They won't let go, my exes in the ojos Chicas, mis bellas hermosas, bienvenidas aquí al canal Estoy empezando el vlog apenas ahorita a esas horas de la tarde Mis bellas, no les había podido vloggear porque andaba editando Y bueno, ni para qué grabarles cuando estoy editando Porque obviamente pues ni les voy a hacer caso ni una fregada Este, y bueno, ahorita ya me voy a hacer mis uñas Vean, ya me arranqué estas Y voy a tratar de arrancarme esas otras porque ya las traigo bien Bien, bien ya de la aquí, vean, bien feas Y este, ay disculpen mi cara chicas Me hice todo, toda la carrera Este, mi ceja fatal Todo fatal Mi cabello, anoche me bañé y me amaneció como el rey león Nomás me agarré el cabello acá arriba Pero traigo Vean, vean mi cara que fea Ay, mejor me pongo los lentes Traigo el labial Jade S De la línea de Jackie Y bueno, la verdad chicas Yo no es que le dé promoción a Jackie Ni nada por el estilo Mija Marta, ¿qué nos damos? Tienes iconos ¿Los qué? Tienes iconos He estado viendo muchas reseñas Donde dicen que los labiales les salieron oliendo muy feo A pintura A otras a Sprite Y que no les duran A mí el rosita Que les mostré en mi blog pasado No sé qué Creo que fue el blog 322 A mí sí me duró todo el día Y ustedes ahí lo pueden corroborar En mi blog No lo retoqué Y comí No lo retoqué Se me cayó Como cualquier otro labial Pero sí me gustó la consistencia Sí me duró Ahora Dicen que huelen mucho a pintura A mí sinceramente No me huelen a pintura Y me gustaría tanto, tanto Que olieran mis labiales Los que me llegaron a mí Este, por ejemplo Huele mucho como Como a un chicle Como de canela y manzana De hecho A Valeria le gustó el rosita Porque huele a caramelo ¿A qué huele el rosita, mija? Yo no sé Pero huele como a vainilla Como a dulce, ¿verdad? No se me ha quitado De hecho A mi hija le gustó Y me dice Mami Yo quiero que me lo compres Y yo Sí, también a ti, mi amor Igual a lo mejor se lo compro A ver si no me llega Igual como a otras chicas He visto unas reseñas Que a otras chicas Sí les ha olido Así a dulce A mí sí me olieron Ahorita traigo este Y el olor de este Es un poquito más fuerte Así que vamos a ver Qué tal me funciona Apenas lo acabo de poner Ya ustedes se van a dar cuenta Chicas Para ver cómo me funciona A ver si me dura También harto Así que vamos a A ver Durante este rato Pero bueno Mis bellas Al ratito les sigo Con este tema Porque ya salí aquí A lo que es la calle Y no quiero provocar Un accidente o X Así que las veo Chicas aquí estoy afuera De Chick-fil-Aid Les ando comprando A los niños Porque ya no me alcanzó El tiempo para darles de comer Bueno Valeria sí Valeria sí comió Ella sí comió una sopita Y también Jimena Pero al niño no Porque el niño llegó Ahorita a las cuatro y media Y tenía que arrancarme Porque tenía la cita Tengo la cita con Mario Ahorita a las cinco Así que nada más Llegó el niño Me arranqué Y este Por eso No le alcancé A darle de comer a él Y como él de aquí Se va para la iglesia Y no sale hasta las nueve De la noche Así que Pasé a comprarle algo aquí Y Nada más es que salgo afuera Y me da La alergia Pero ya me compré El Nazacort Nazacort Que una chica Siempre me está diciendo Y dice Cópratelo Cópratelo Y bueno Gracias preciosa Porque ya me lo compré Y me está funcionando muy bien Y mi esposo me compró Las pastillas estas Benadryl Y sí me están ayudando Mucho Mucho Así que Ahí voy Ya de alivio ¿Qué mi amor? No te metas eso a la boca Es fuchi Y sí ya Y sí chicas Pero vean Mi labial Ese se llama Apple Potion O algo así Se me hace Muy bonito Y bueno Yo me lo quería poner Para una ocasión especial Pero me lo quise poner hoy Para ponerlo también a prueba Ya que el rosa Sí me gustó mucho Y pues Hasta ahorita Vamos muy bien No me puse ningún hidratante En los labios Para probarlo así Lo que es así Solo Y bueno Pues me gustó Chicas Sí Sí Vean No se transfiere Entonces eso Es muy bueno Se seca Y ya No sé No se transfiere Les iba a decir Chicas Que yo hice Los swatch En Los labiales Ayer que les grabé Ay Me cala mucho el sol Bueno Nos vemos Un ratito No se transfiere Y ya No se nin No se scored De mis uñas Vean, vean, vean nada más Qué trabajo tan precioso me hizo Mari Bueno, al menos a mí me encantaron Y bueno, ya voy en camino a la iglesia A llevar al niño Va enojado porque no quiere ir Pero ni modo Tiene que ir aunque no quiera Pues sí, ya voy aquí en camino a la iglesia Traigo bastante hambre Mucha, mucha hambre Pero voy a comer, vamos a comer pozole otra vez Porque sobró bastante pozole Así que, pues dijo mi esposo que no hiciera cena Que íbamos a comer lo mismo Y bueno, ya quiero llegar a la casa Porque la verdad mi pozole sí me quedó delicioso Todos comimos, Jimena comió Valeria comió, mi esposo comió Junior no comió, Ángel tampoco Porque Ángel se fue a la casa de mi hermano Y se quedó allá, así que de la que se perdió Pero no sé si vaya a comer a hoy Porque sobró bastante Pero no sé si está ahí Bueno chicas, las dejo Porque ya voy a comer Bueno chicas, pues venimos llegando aquí a Walgreens Que acá la señorita Valeria Sí mi amor Se le ocurrió que quiere ¿Qué quieres mija? Quiero un baby lips Baby lips De esos de Maybelline Sí, son de Maybelline ¿Verdad? Sí, son de Maybelline Y todo se le ocurre a esa niña Y bueno, igual tenía que pasar a agarrar cashback Porque voy a ir allá con mi amiga A recoger mi ropa Y después voy a aprovechar Para agarrar cashback Y ya me anda de hambre Ya fui a dejar al niño Y bueno, me encontré con una triste noticia Allí en la iglesia Me dijo el señor que se murió un catequista Y están pidiendo ayuda para su familia Y neta chicas, que esas noticias me bajan un montón para abajo Y qué triste porque dice que perdió la batalla contra el cáncer Y su esposa a raíz de todo eso se puso bien malita Y está en el hospital Y tiene cuatro niños O sea, niños así de la edad de mis hijos Y pues eso Ya mi amor, a ver Eso me da bastante para abajo chicas Porque a veces nos ponemos a pensar A veces nos preocupamos por problemillas Espérate hija, espérate A veces nos preocupamos por problemas que uno tiene Nos frustramos por cualquier cosa insignificante Cuando a veces en el mundo hay personas que pasan por cosas peores Y bueno, la verdad chicas Este, me pone muy triste esas noticias Dame la mano mija Y entramos aquí a Waller ¿Dónde están los lips? Los lip, baby lips Ah mira, aquí está todo lo nuevo que hay Que salió ¿No están acá mija? Aquí está todo, todo, todo lo nuevo chicas Ay, imposible no ver maquillaje Bueno, echar un vistazo chicas Las veo ahorita Comendó mi prima Unas pestañas de Kiss Me dijo que estaban muy muy bonitas Que ella la estaba probando Y que le encantaban Dijo que eran nuevas Serán estas Estas se ven muy bonitas Ay chicas, yo soy Soy, la verdad Soy amante de las pestañas postizas Me declaro adicta A las pestañas postizas Vean estas que preciosas Están muy bonitas Eran nuevas A mí se me hace que son estas Que se ven como que son muy naturales Pero sí se ve muy bonito el ojo No necesito preguntarle a mi prima Pero Están muy bonitas También dice que son nuevas Estas también están bien bonitas Chicas, vean Ahorita le voy a hablar para preguntarle Cómo se llama Porque me dijo el nombre Pero ya se me olvidó Y aquí está mi Mi pegamento Que yo uso Chicas Este pegamento En serio se los de Se los recomiendo Bastante Súper bueno Les pega Lo que es súper saña La de ya Y Está bien barato $5.49 Bueno Me han dicho que en Walmart Cuesta $3 Entonces Vean que todavía traigo Las manchas de los swatches Que hice Antier del video Y me está tallita Y no se me quiere quitar Y bueno Aquí están las esponjitas De Real Techniques Que me fascinan Bueno Ahorita le voy a preguntar A mi prima Cuáles pestañas son Porque No sé Pero me gustaron estas Vean Se ven bien naturales Nada más que se me hacen Muy grandes para mi ojo Mi ojo está muy pequeñito Son $4.49 $4.49 A ver Eso es lo que quiere Valeria Chicas Vean ¿Tú quieres? ¿Va? ¿Qué quieres? Eso Tú Miren chicas Aquí están los labiales De Wet n Wild Vean Aquí están estos labiales De Wet n Wild Ya casi los tengo todos Están bien baratos A $5 Este rosadito Está súper bonito Chicas Este es mi labial favorito El que Ustedes siempre me preguntan Mari ¿Cuál estás usando? Es este Se llama Cinnamon Toast Está bien Bien bonito ¿Qué mi amor? Todos los de Jordana Yo se los recomiendo Son súper Tengo mami Aquí pusieron uno De Wet n Wild Bueno Todos están muy bonitos Pero me voy a llevar este Porque este me encanta Me encanta Y me gusta tener repuesto Porque este lo uso bastante Bastante ¿Saben qué? Me voy a llevar Aquí está otro Me voy a llevar otro Para sorteárselos Para ponerlo en el sorteo También Estoy comprando poco a poquito Cositas para el sorteo Así que me voy a llevar otro Vean chicas Lo nuevo de Wet n Wild No había visto Que habían sacado esto Este se me hace que está chido Es como un color Como un color Así como más o menos El color del labial este Se ve que está bonito ¿Qué es eso? Ahorita te lo saco Y Vean Están esos que son Ese es un iluminador Y este es un ¿Cómo se llama? Un Un Para hacer con chur Que mija Ahorita te lo abro en la casa Porque aquí se te va a perder Y acá están Las paletitas Acá está lo de Milani Pero ya se acabó Nada más está El labial este Que se llama No sé cómo se llama Pero es Metálico Y los metálicos Como que no Good Aparte ya tengo Muchos de esos Y aquí hay Sombritas De Maybelline Acá están Los labiales De Maybelline También Y bueno Es lo que hay Nuevo Y allá Andra Jimenita Vean chicas Las miniaturas Este Vean Está bien pequeñito ¿Qué mi amor? Ahí voy Este está bien pequeñito Fíjense 12.99 Y es lo que yo pago Por el grande Allá en la tienda Donde voy yo Este 6.99 Y yo pago 7.99 Por la botella grande Wow Se pasan con los precios Después Me voy a agarrar Estos labiales Me voy a agarrar Este de Wet n Wild A ver qué tal funciona Y estos pues ya los probé Pero es uno para mí Para tenerlo de repuesto Y el otro para Una de ustedes Ah y luego Junior me encargó Una tarjeta de iTunes El hombre Pero cuáles son Mija Mija Pero aquí no hay De iTunes Yo no veo ninguna Bueno chicas Déjenme le busco La tarjeta Junior Y ahorita Ahorita seguir con ustedes Ok ¿Dónde están mija? Creo que no hay De la que Junior quiere ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicas Pues ya me voy a comer Mi pozolito Y mi labial Vean Y ahorita que coma Se los voy a enseñar Cómo es que se mira Pero yo todavía lo traigo Así que las veo ahorita Que ya termine de comer Bueno mis bellas Pues terminé De cenarme Mi pozolito Y esto fue lo que quedó De labial Vean Pues se cayó Todo lo que es aquí Pero pues Obviamente chicas Estamos comiendo Comida grasosa Pues cualquier labial Se cae Entonces Vean Y siento que este rojo Se cae mucho más Que el rosita Porque a mí el rosita Me duró por más tiempo Y este siento como que Pues ya ven que era tarde Cuando me lo puse Y bueno Lo único que se me fue El pozole Y pues sí Creo que también Fue porque a mí me gusta Mucho chupar el limón O sea cuando ya acabo Me acabo de comer Lo que es el pozole Ay chicas Hasta me dan piquetitos aquí Porque es que a mí me encanta El limón partido Entonces yo Acabé de comer el pozole Y pues sí se me había caído Pero me empecé a chupar El limón así A morderlo Y creo que también fue por eso Que se me cayó más Pero Ajá Sentí como que El labial rosado Duró mucho más Que este rojo Pero No se me cuartió Ahorita pues No sé cómo se vea Porque no me he ido a ver Al espejo Déjenme que aquí Tengo un espejito Déjenme lo voy a ver Porque no he ido a ver Pues no No se ve tan mal No sé ustedes cómo lo vean Pero obviamente Todas las que no les cae Ya aquí Pues van a encontrar Peros Para sus labiales Chicas A mí la verdad Sí me gustaron Y aunque ya aquí No me cayera bien Si los labiales Sí me funcionan Yo voy a decir La verdad O sea No voy a decir Que sí están bien chidos Nada más Porque a Porque me cae bien Si no me cae bien Y los labiales Sí funcionan Obviamente yo lo voy a decir Y si me cae bien Y no funcionan También lo voy a decir Es como por decirlo chicas A mí los labiales De Colourpop No me gustan Yo los utilicé Bueno Yo compré De Colourpop Compré dos labiales Y la verdad No me gustan Y respeto A todas las chicas Que dicen que les encantan Los labiales de Colourpop Porque a lo mejor A ellas Sí les han funcionado A mí la verdad No me funcionaron Yo compré dos Como les digo Solamente Y la verdad No me gustaron Me gustan mucho más Los de Jordana Que los De Colourpop Y Déjenme ver Que otro labial También tengo Que son líquidos mates Que también Se hacen bien feos Uno de MAC Uno de MAC Que me compré Que es muy oscurito Ese también se hace bien feo O sea que siento Que no todos vienen igual Porque también chicas Tengo los de Milani Yo compré Toda la colección de Milani Sí mi amor Yeah mi amor Yo compré Toda la colección De los labiales de Milani Y no todos Me funcionaron igual Unos me funcionaron Muy bien Y otros no Entonces creo que Es depende de cada labial No sé Pero en sí A mí la verdad A mí sí me gustaron Y no es que yo Le venga a dar promoción A Jackie Ni nada por el estilo Simplemente Que para qué voy a decir Que no me gustaron Cuando la verdad Sí me agradaron Yo ya Me encargué Los de Mariale Porque están ahorita En preventa Que se me hicieron Bien bonitos ¿Qué mi amor? ¿Ya te pijama? Ok mi vida Que Diosito y la virgencita Me la cuide Y me la bendiga Toda la mayor El Padre El Hijo El Espíritu Santo ¿Cómo se dice? Gracias No, gracias No, gracias ¿Cómo se dice? Amén Bueno I love you mami Ya ve duérmete Porque mañana Te vas a quedar en el vantaje Y mañana es Friday Sí Vamos a ver Qué dice tu papá Porque es que A él no le gusta Que te ande planchando el cabello Si él dice que no Ya sabes que a tu papá No le gusta Que te planches el cabello Pero yo le digo ¿Ok? Y depende Lleva a tu hermana al baño Córrele Ay chicas Jimena es como bien celosa Este Cuando mira que yo estoy hablando Con Valeria Luego dice Esto, aquello, lo otro Por tal de que yo no pelea a Valeria Y la pelea a ella Valeria que quiere Que le planche el cabello Pero a mi esposo No le gusta Que le planche el cabello Dice que no Que no Que porque está muy chiquita Y Quiere que se le planche Pero Tengo que pedirle permiso A mi esposo chicas Porque él Dice que si Él dice que es No Y yo tengo que respetar Porque si no De ahí los niños se agarran A que Ay al cabo que mi mami No dice nada Entonces pues si Ah y volviendo al tema De los labiales Mis bellas Valeria ya me dejó Mi pico todo Así como Ah Como muy suave Porque trae gloss Los glosses que le compré Allá en Walgreens Se puso y Me vino a dar beso Y toda la onda Y ya me dejó Este Ah bueno chicas Y les estaba comentando Ah Ya se me fue el avión Lo que les estaba diciendo El caso es Ah Oh Les iba a decir Que me compré Los labiales de Mariale Ahorita están en preventa Obviamente también voy a hacer Ah El review Cuando los reciba Eh Igual Igual y si me gustan Igual le voy a dar El crédito A Mariale O sea yo no lo hago Por buscar A que ellas me vean O andar de barbera Y bien me lo dijo Mi esposo Ay de seguro De seguro van a irte a decir Que barrera Le dije Si pero no me interesa Porque yo en ningún momento En ningún momento Lo estoy haciendo Por barbear a Jackie Yo lo estoy haciendo Porque quise felicitarla En serio de corazón Me nació Felicitarla Por su sueño O sea Independientemente De como sea Jackie Si Jackie Es una altanera Si Jackie Es una Ah Como le dicen Ah Como dicen Como Bueno Todo lo que le digan a Jackie Todo lo que la ofendan Todo Yo No vengo a defender a Jackie Ni nada O sea No Pero independientemente De que ella sea todo eso La verdad La verdad Y sinceramente Se los digo Chicas Hay que reconocer Que la chica Le echa un montón de ganas Y bien por ella Que ha sabido Lograr Lo que se ha propuesto O sea Quien no quisiera Lograr Lo que se propone En la vida Entonces a mi Se me hace Algo como muy bonito O sea Se me hace como Un ejemplo Ella A que si Se puede O sea Si tu te lo propones Si tu quieres salir adelante Y quieres hacerlo Si se puede Ok mi vida Ok mi corazón Entonces este Vean Jimena Bien celosa Háblale a las chicas Hola chicas Entonces Ah En que les estaba diciendo Ah Entonces este Por qué Se me va la onda Chicas Les digo Porque luego me interrumpen Estas niñas Ah Entonces Por qué Echarle tierra O sea Yo digo Hay que reconocer La verdad Hay que reconocer Los triunfos De otras personas A mi la verdad Me gusta reconocer Cuando a alguien Le va bien Me gusta reconocer A las ganas Que le echan De salir adelante No porque la persona Me caiga mal Voy a venir a aterrarla O voy a venir a querer Empañar Lo que ella Con tanto sacrificio Ha hecho O sea No chicas O sea Yo no les voy a decir Que hay cosas Que hay cosas Que no me gustan De Jackie Si Como todas Tenemos cosas Que no gustan A la gente Porque obviamente No somos moneditas De oro Para caerle bien Al mundo Yo sé Que yo A muchísima gente Le caigo De la patada Pero yo Lo acepto Chicas Porque sé Que no puedo Caerle bien A todo el mundo O sea Mis bellas Ni Jesucristo Que es El hijo de Dios Logró Caerle bien A todo el mundo Vean lo que le hicieron O sea No veo porque Un ser humano Común y corriente Como lo soy yo O como lo es Cualquier persona Pueda lograr Lo que Jesucristo No logró Entonces Yo La verdad Chicas Respeto Respeto El triunfo De cada persona Así sea Una persona Que me cae De la patada Yo lo respeto Y se los digo De corazón Chicas En serio Que de corazón Se los estoy diciendo A mi no me gusta Ser hipócrita En lo que digo O sea Yo lo estoy diciendo Con el corazón Y si yo felicité A Jackie En ese video Lo hice Porque me nació Me nació Porque la verdad A mi si me dio Mucho gusto Mucho mucho gusto Que ella lograra Su sueño Quien no quisiera Tener su propia Marca de maquillaje A las chicas Que nos gusta mucho El maquillaje Quien no quisiéramos Tener una línea De maquillaje O sea Nuestra propia marca Al menos yo Lo quisiera Y aunque a mi Se me hace Un sueño Muy lejano Muy pero muy Muy lejano Chicas en serio Pero no se me hace Imposible Que no lo pueda lograr O sea Si Jackie lo pudo hacer Si Mariale lo pudo hacer No veo porque Personas como yo O como otras chicas No podamos hacerlo Si nos lo proponemos Entonces Miren les voy a contar Cuando yo acababa De llegar de México Yo vivía En la casa Que está aquí Enfrente Y me recuerdo Que siempre Siempre yo miraba Para acá Para acá Para enfrente De esta De esta trailer Y yo me imaginaba Me ponía a pensar Y decía Ay como me gustaría Que esa trailer Fuera mía Porque les cuento Que aquí en esa trailer Vivía un policía Entonces Cuando abría la puerta Se miraba bien bonito Para adentro O sea se miraba Les juro que se miraba Para adentro Y yo miraba Por la ventana De la trailita De mi tía Miraba para acá Y yo me imaginaba Como sería esa trailer Y me imaginaba Un día Venir a entrar A ver esa trailer Y yo en mi mente En mi mente pensaba Me acuerdo que tenía Mis 16 años Porque estaba Casi recién llegada De México Y yo pensaba En mi mente Y decía Ay como me gustaría Que esa trailer Fuera mía O sea pero nada más así Pensaba y pensaba Y pensaba Y Bien Donde estoy ahora O sea nunca me imaginé Que yo iba a vivir aquí Y con la familia Que yo tengo O sea Por eso les digo Que nada es imposible Chicas Nada Y a lo mejor Mi casa No será La gran mansión No será El castillo Que pues muchas Quisieran tener O que a lo mejor Yo misma quisiera tener Pero la verdad Yo aquí Vivo muy feliz Siento Siento que En estos momentos De mi vida No necesito nada más O sea Quiero seguir adelante Y quiero seguir avanzando Porque quien no quiere Ir escalando Para llegar más arriba Pero en serio Que yo En estos momentos De mi vida Yo me siento muy completa Le digo a mi esposo Le digo La verdad Yo contigo Con mis hijos Con la felicidad Que yo vivo ahora Con verlos a ellos sanos Con verte a ti sano Con verme feliz Sentirme feliz Yo me siento completa O sea siento que no necesito nada No necesito nada Claro que quien no va a querer Entre más Cosas mejores O sea Si Por eso les digo Chicas O sea Es muy bonito soñar Soñar no cuesta nada Pero no De sueño Se vive O sea Tenemos que Luchar Y luchar Y luchar Y luchar Y luchar Para lograr Lo que nos proponemos Y la verdad Que para mi Si me da Mucho Mucho Orgullo De Jackie De que ella Siendo una chica Latina Ha sabido llegar Mucho más lejos Que muchas chicas Que son de aquí Y no estoy minimizando Pero a veces Las personas Cuando Le sufrimos Para llegar A donde estamos Luchamos Luchamos Más que las personas Que siempre han tenido Todo en charola de plata Y por qué chicas Porque sabemos Lo que es Pasar una carencia O sea No sé si me explico Pero bueno El caso mis bellas Es que a mi si Me da mucho Mucho gusto Que Jackie Haya logrado Su sueño Y que Mariale También haya logrado Su sueño La verdad A mi Las dos Me caen bien Ya apoyé También a Mariale Ya compré Dos labiales Y pues vamos A probarlos A ver que tal Funcionan Yo les estaría Haciendo reseña Y también Así como hice El video de Jackie Voy a hacer El video de Mariale Y vamos a ver Que pasa Y bueno Ahorita estoy En ansia Que ya quiero Que me lleguen Los labiales De Mariale Pero esos No van a ser Enviados Hasta el 5 de junio Ahorita están En preventa Y la verdad Se me hace Que van a estar También bien buenos Así que Gracias a la chica Que me mandó Decir que los comprara La verdad Como yo casi No veo Muchos Mariale Veo uno que otro De sus videos No estaba yo No sabía Que Mariale Iba a lanzar También su línea De maquillaje Pero bueno Gracias a la bella Que me envió Que me envió El mensaje Para decirme Que me los comprara Ya me los compré Así que Esperen esa Esa reseña Cuando ya Los reciban Pero Mis bellas preciosas Ya me extendí Mucho en el tema Solo quería dejarles Esto Que lo supieran Pero ya me voy Me voy a poner A editar Mis bellas preciosas Porque si no Ustedes no van a tener Vlog mañana viernes Y tengo que editar Otro video Para mi canal De maquillaje Pero creo que Ahora ya no Ahora nada más Voy a alcanzar A editar este Porque ya es tarde Y no me quiero Desvelar Así que Ajá Pero sin más Que decir Mis bellas Me voy Las quiero Mucho Mucho Hoy No ando Usando El monstruo Vean Aquí lo tengo Ando grabando Con mi celular Porque Ay no Chicas Esta cámara En serio Que graba Bien chido Pues es una cámara Profesional Es Es más nueva Que la que yo uso Para mis tutoriales Pero La verdad Está súper pesada Y aparte Que vean Cómo voy a andar Yo en la calle Con esto O sea Como dijera Un primo mío Oh Qué oso No Vean Vean Cómo me voy a ver Yo así Vean O sea Ni que fuera reportera Ni que fuera Mario Guevara No chicas Pero en serio Que Está bien pesada Pero bueno Esperemos que no me tarde Mucho mi cámara Así que Vean nomás Vean nomás mi brazo Vean el Como dijera mi hijo El conejo Que se me hace Que está bien pesada Vean 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 Bueno chicas Ahora sí ya me voy Las quiero mucho Mucho gracias Por todo su apoyo Ya saben que yo Estoy aquí Para ustedes Y bueno Pues Que Diosito me las bendiga Y nos estamos viendo En otro video Bye